Y según un jurado, Donald Trump es responsable de abusar sexualmente de una mujer en 1996. Un jurado declaró a Donald Trump responsable de abusar sexualmente de una mujer en 1996, concediéndole 5 millones de dólares en una sentencia que podría perseguir al expresidente en su campaña para regresar a la Casa Blanca. El veredicto fue dividido. Algunos miembros del jurado rechazaron la aseveración de la mujer que fue violada y declararon a Trump responsable de una agresión en grado menor. Los jurados también declararon al expresidente responsable de difamar a la mujer después que ella hiciera públicas las acusaciones. Donald Trump decidió no asistir al juicio civil y no estuvo presente durante la lectura del veredicto, pero arremetió inmediatamente en un comunicado afirmando de nuevo que no conoce a la mujer y refiriéndose al veredicto como una vergüenza y una continuación de la mayor cacería de brujas de todos los tiempos. El exmandatario prometió apelar el veredicto. Este caso es uno de los más de 12 señalamientos de mujeres que han acusado a Donald Trump de agresión o acoso sexual. Esta mujer hizo pública su denuncia en 2019 cuando dijo que el republicano abusó de ella en el probador de ropa de una tienda departamental de lujo en Manhattan. Se desconoce si el veredicto tendrá implicaciones en el tercer intento de Trump por llegar a la presidencia, que mantiene ventaja entre los contrincantes republicanos y ha sufrido pocas consecuencias políticas de controversias previas.